Concluir, y hay poco que decir, después de los cuatro brillantes oradores que me antecedieron y a quienes les agradezco mucho por su reconocimiento del asesinato de mi padre y también de Harold Cepero, que trágicamente no ha sido el último de la dictadura cubana. Y eso es también lo que estamos denunciando el día de hoy, que ha habido miles de asesinados, hay miles de víctimas de esta dictadura, decenas de ellos después del asesinato de mi padre y de Harold Cepero. Estamos hablando de miles de personas que han sido forzadas al exilio o apresadas. Hay más de mil prisioneros políticos en Cuba en este momento. Hay más presos políticos en Cuba que en el resto del continente, todos sumados. Y por eso, por eso nada más, la presencia de Díaz-Canel en esta ciudad, en la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, es una vergüenza para la Unión Europea. No solo porque es moralmente inexplicable, sino porque va directamente en contra de los mejores intereses de los pueblos europeos. El régimen cubano es la puerta de entrada de Rusia y de China en América Latina y es un aliado de Vladimir Putin en la guerra de agresión contra Ucrania, o sea, en la agresión contra Europa. Permitirle a los represores cubanos convertirse, como ha sido el caso de esta cumbre de la CELAC Unión Europea, permitirle a las autoridades de la dictadura cubana convertirse en los intermediarios entre la CELAC. Y la Unión Europea coloca a Europa en una gran desventaja. Y alguien puede pensar que este acercamiento es una movida estratégica en términos, no sé, de relaciones comerciales con América Latina. Se equivocan. No hay nada, no hay nada que pueda hacer Europa a través del apaciguamiento que impida que el régimen cubano continúe fortaleciendo su alianza con China y con Rusia y su entrada a América Latina y su apoyo a la guerra de agresión. Las dictaduras nada más que responden a la presión. Eso lo entendió muy bien este Parlamento y por eso aprobó la semana pasada una resolución tan contundente que debería estar, como se ha mencionado, en la mesa, no solo de Díaz-Canel, de cada uno de los jefes de Estado de la Unión y de América Latina que se están reuniendo mientras nosotros hablamos. La buena noticia es que el pueblo cubano no ha renunciado a la libertad. Ha habido más de 8.000 protestas en las calles cubanas desde la fecha histórica del 11 de julio del 2021. Es ese pueblo para quien esta cumbre no va a significar una mejoría, pero que definitivamente dentro de dos días, en frente de ese pueblo, Díaz-Canel no va a tener ninguna legitimidad mayor, porque ese pueblo jamás ha votado por él. Lo que sí va a pasar es que, en frente de los ciudadanos europeos y en frente del pueblo cubano, la Unión Europea va a parecer más débil. Por eso, por eso nosotros animamos al Consejo de la Unión Europea, que está reuniendo en estos momentos con los líderes latinoamericanos, a que impulsen y apoyen cada una de las recomendaciones que este Parlamento ha dado la semana pasada en su brillante resolución, reconociendo que no es solamente un deber histórico con el pueblo cubano, sino que es velar por los mejores intereses de los pueblos europeos. Muy briefly, en inglés, I really much appreciate the tribute to my father that was murdered 11 years ago, and I regret that his murder and the murder of Harold Cepero was not the last one. There have been tens of killings, extrajudicial killings, at the hands of the Cuban regime in my country in the last two years. There have been thousands of Cubans forced into exile or in prison. There are more political prisoners in Cuba than in the rest of the continent, all combined. And that's why the presence of Diaz-Canel in the CILAC European Union Summit is an embarrassment for the European Union. Not only because it's morally inexplicable, but also because it's against the best interest of the European peoples. The Cuban regime is the gateway of China and Russia in Latin America. And you could think that engaging with the Cuban regime is going to prevent them from advancing the interests of China and Russia in Latin America. Well, you are wrong. The Cuban regime is going to continue representing, supporting, and operating on behalf of China and Russia in Latin America. It's going to continue supporting the war of aggression against Ukraine, at least or unless that Europe decide to pressure them because dictators only answer to pressure. That pressure, the Cuban people is ready to exert. More than 8,000 Cubans. More than 8,000 public protests have been held in Cuba since July 11, two years ago. The Cuban people want freedom and democracy. And that's why we encourage the European Union, the Council of the European Union, to comply with each and all of the points of the resolution that this parliament approved last week. Because of the historic debt with democracy and freedom for the Cuban people, but also thinking on the best interest of the peoples of Europe.